Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la cancha, ahora sí. Bueno, les decía que hay una propuesta para el partido frente a Ecuador. Dos entradas, el precio de una. Sí, señor. Sí, aquí están, miren ustedes. Si quieres ir a Curva, te cuesta 120 bolivianos. Ya. Dos entradas para el próximo jueves, 7 de la noche. Si quieres ir a la recta de general, 220 bolivianos. Preferencia 320 y la butaca 520. Hay una diferencia con relación al partido frente a la selección argentina. Donde la curva te valía una sola, 125 bolivianos. La recta 225, la preferencia 355, la butaca 525. O sea, ¿por qué están haciendo esto? Para que la gente vaya. Sí, las referencias últimas no han sido las mejores, las derrotas de la selección boliviana. No. Estoy con Denise y con Bania y con Miriam y con Claudio, que excepcionales en matemáticas en la época de colegio, ¿no? 60 bolivianos me cuesta cada entrada. Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Cuánto me costaría cada entrada? 110. ¿Para que la entrada? 110. ¿Cuánto me costaría una entrada para preferencia? 160. Muy bien, Miriam. ¿Cuánto para butaca? 260. 260. Muy bien. Ahora, miren ustedes, ahí tenemos, como ustedes pueden ver, la relación con referencia a los montos del partido Bolivia-Argentina, que era 125 bolivianos. O sea, si te cuesta 60 bolivianos, a 125 la diferencia son 65. 65. 65, ¿no? 65, ¿no? Pero, a ver, ¿y no tienes un comparativo de otros partidos con otras selecciones? Porque se supone que es Argentina donde más tenían que aprovechar para recolectar más dinero. Claro. Es Argentina, la capital del mundo. La gente lo decía, iban por Argentina. Estoy hablando de estas eliminatorias, de las actuales, ¿no? Ha habido alguna diferencia donde sí, te digo, era con relación a estos precios. 50, 60, te gustaba una curva antes. Las anteriores eliminatorias sí, te gustaba así. Eso sí te puedo garantizar. Bueno, hay un arrebaje, espero que la gente con estos precios un poquito se anime y, bueno, está más baratito, vamos, pueda llevar a la pareja, a los amigos, vamos a ver. Intente, ¿no? Para que las... Hace mucho la presencia del público, gritar ahí, animarlos. Sí, ayer venía el partido de la Champions, entre el Newcastle y el PSG. ¿Qué, qué golas? No, que el ambiente, el público, la luz, más allá de todo. Yo creo que esos precios ya, Richard, haciendo esta comparativa, se van a quedar así. ¿Vendría? No sé que va a haber una reducción si cambia incluso el equipo y la selección. Todo va de la mano del rendimiento, ¿no? Ahora, si Bolivia va remontando en la tabla, cobren lo que quieran. Claro. Pero mientras, dené también al hincha la chance de... Sí, de apoyarlos. De apoyarlos. También dené al hincha económicamente la chance de que pueda pagar su entrada. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sabe qué fue la selección? ¿Quién? ¿Año? ¿Qué ha pasado, Año? ¿Qué, qué, qué?